El Estado tiene el compromiso de preservar, fortalecer, promover y difundir la cultura y las artes. Lo extenso de nuestro territorio genera una diversidad cultural muy notoria, lo que nos lleva a reconocer la necesidad de que el Plan Estatal de Desarrollo en materia de cultura esté conformado por planes micro regionales que establezcan las estrategias y líneas de acción que realmente correspondan a la realidad de las diferentes zonas de Tamaulipas. También es prioritario que sea examinada la estructura orgánica del Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes, con el propósito de que sean creados departamentos especializados capaces de atender adecuada y profesionalmente a cada una de las disciplinas artísticas. La continuidad de los programas culturales es prioritario para asegurar un desarrollo sustentable y eficaz. La aproximación entre el arte y la sociedad son un rasgo distintivo en los objetivos de los festivales culturales, que representan también acentos significativos dentro de las actividades cotidianas de la agenda de cualquier organismo de cultura. Durante el presente año, el Festival Internacional Tamaulipas llegará a su doceava edición. Es digno reconocer la destacada participación de la sociedad civil en los procesos de gestión, procuración de recursos y operación de este magno evento. Conscientes de que el cambio propicia el crecimiento, es indiscutible que el formato del festival debe replantearse, considerando la inclusión de actividades de carácter académico que nos lleven a reflexionar sobre los fenómenos y movimientos culturales de nuestros tiempos. En el aspecto artístico, aparte del perfil internacional que lo caracteriza, que la presencia de nuestros creadores sea dignificada y que reciban el apoyo necesario para la producción de eventos dignos de exportación. En el ámbito de los magníficos espacios culturales con los que contamos, es apremiante la necesidad de que exista una verdadera red estatal de organismos públicos descentralizados para lograr una coordinación efectiva entre cada uno de ellos y que no sigan trabajando como hasta ahora de manera aislada. Los primeros en regocijarnos cuando se crea un organismo de este tipo somos los artistas tamaulipecos. Los primeros en reconocer que son foros para presentar eventos de indiscutible calidad también somos los artistas tamaulipecos. Y desgraciadamente se den muchos casos en que los primeros en tener obstáculos para mostrar nuestras propuestas en estos espacios también hemos sido los artistas tamaulipecos. Es apremiante que se abran las puertas de los teatros y galerías para que los creadores del Estado y que no recibamos como premio de consolación la oportunidad de proyectarnos en espacios alternativos creados especialmente para nosotros en vestíbulos o pequeñas salas. Ya quieren, quieren exponer en todos los espacios. La educación artística es una demanda de hace muchos años por parte de nuestros creadores. quienes son protagonistas y principales promotores de la cultura. Los talleres de iniciación artística que ofrecen las casas de cultura son fundamentales para la creación de públicos y para sensibilizar a la sociedad con respecto a los beneficios que aportan el arte y la cultura a la formación integral del ser humano. En ese sentido se recomienda homologar los planes de estudio que hasta ahora no han sido elaborados sistemáticamente para que a lo largo y ancho del Estado la oferta adecuativa en este aspecto sea de calidad y realmente ofrezca la posibilidad de que la comunidad tenga un acercamiento técnico y conceptualmente adecuado con las herramientas del arte. En materia de educación artística profesional contamos con el Colegio San Juan Siglo XXI en Matamoros que ofrece estudios musicales a nivel bachillerato y la Facultad de Música de la Universidad Autónoma de Tamaulipas en Tampico con el bachillerato en Música y Artes, la Licenciatura en Educación Artística y la Licenciatura en Música. La profesionalización de nuestros artistas es algo que ya no debe estar en el olvido. El Centro Estatal de las Artes es un proyecto que ha estado pendiente desde el sexenio pasado. Este proyecto, aunque no se ha materializado, ha sido concebido originalmente para realizarse en la capital del Estado. Concentrar la oferta académica en el terreno artístico en un solo municipio sería un retroceso en el proceso de descentralización de los servicios culturales. De igual manera, porque resulta prioritario y merecido considerar la factibilidad de crear un fondo estatal para el retiro del artista. Se quedan muchos temas en el tintero. Fomento la lectura, programa editorial, preservación de patrimonio tangible e intangible, la correcta distribución de los programas y recursos federales, la creación de institutos municipales de cultura, de los cuales solo tenemos dos ejemplos, en Matamoros y Reynosa. En fin, es toda una gama de pendientes dignos de tomar en cuenta. No hay que perder la esperanza de que llegue el día en que la cultura y el arte se conviertan en artículos de consumo de primera necesidad, teniendo siempre presente la frase que hace más de mil años dijera el historiador griego, la cultura es un adorno en la prosperidad y un refugio en la adversidad. Muchas gracias. Para que tú estés mejor.